El trine había reclamado a los héroes y la aventura estaba a punto de empezar. Amadeus se preocupaba por su familia, mientras Pontius deseaba embarcarse en su nueva aventura. Zoya, claro está, imaginaba los tesoros fabulosos que podían encontrar. Amigos, muy buenas a todos. Bienvenidos al canal a este capítulo 3 del Valle Pantanoso del Trine 2. Vamos a hacerlo, este nivel. Vamos a tocar madera porque yo no tengo nada preparado en esto. Y como siempre yo voy ahí a ver si me salen las cosas, a ver si no me salen, a ver cómo va esto, a ver cómo no va. Es la mejor manera de exponer la dificultad que tienen los puzzles que tiene el juego, ¿no? Pero bueno, tampoco me interesa arrancarme mucho aquí en uno de los puzzles estos, ¿no? En fin, allá vamos. Ya sabemos cómo esto va. Esto, cada personaje tiene sus propias habilidades. Y gracias a esas habilidades podemos superar, pues, los obstáculos que nos vamos a encontrar aquí, ¿no? Entonces aquí, pues, estamos investigando. Vamos a ver con este, con el mago. Porque esto parece ser que se queda aquí flotando, ¿no? Parece ser. Y tenemos que pasar aquí en frente, entonces está más claro en el agua. Pero con qué personaje es el adecuado para llegar a este encuentro. Entonces vamos a ver. Este es el 2, ¿eh? Trine 2. Yo ya he subido el trine otro capítulo este del 2. Otro del 1 y otro del 3. He traído los 3. Para que le echéis un vistazo, por si a alguien le atrae este tipo de juego. A mí por lo menos me atrae. A mí me gusta. Y ahora mismo yo me he aprovechado del precio tan tremendo que tiene en Playstation. Así que los series quedaron atrapados al pie de un muro infranqueable. Parecía que se había caído una pieza de la máquina de aire. Quizás había que recolocarla. No, no. Tampoco. Chau. Hay. Opa. Y ya está. Y ya está. ¿Qué sitio tan alegre? 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 ¿Qué hay que hacer con ello? ¿Qué sitio tan alegre? Tarda un tiempo en aparecer, ¿eh? Y si caemos con los tres, hemos cagado la partida. Y otra vez, ¿verdad? Así le damos el tiempo que se recupere alguno de los otros dos, entonces todavía tenemos la posibilidad de bajar el tiber. ¿Qué es lo que se hace con los tres, pues parece que ya sé cómo me la he cargado. Bueno, la verdad es que no sé ni cómo lo he hecho. Si tengo que ser sincero, no sé cómo coño lo he hecho. ¿Y esta qué es? ¿Y esta qué es? ¿Esta qué es? El trine había llevado a nuestros héroes a un extraño bosque, donde habían encontrado duendes y criatungas enormes. Tras enfrentarse a los peligros de las ruinas abandonadas, llegaron a un gran pantano humeante. Sin embargo, no eran conscientes de que alguien seguía su viaje con gran interés. Ahí está, ¿quién es esa? ¿Quién es? Bueno, aquí en realidad es donde empieza el tercer nivel, ¿eh? Es aquí donde empieza. Como aquí no te dice empieza el nivel este ni empieza el otro, no te lo dice, no te dice nada. Y este nivel es el del pantano, pues entonces yo creo que el nivel empieza aquí. Es como creo que va. Es como creo que va. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Va a tener que ser Dándole a la palanca Porque si no le doy la palanca Baja rápido No me da tiempo Me gustan mucho el juego este Está muy gracioso Está muy entretenido Sobre todo entretenido Y bueno, lo más importante Que se cae en español todo Eso ya es soberbia Ahora Ahora Ya Me recuerda un poquito el juego A Abe Odyssey De un casting Porque al ser un juego en 12 Y el otro es un juego en el que A Abe tiene que ir camuflándose Escondiéndose Y utilizando el sigilo Y de vez en cuando Su maravillosa voz para capturrear Es la única manera que tiene para cargarse a los enemigos En el juego de Abe Odyssey Que es buenísimo Buenísimo Y que está también en Play Store Está un juego activo Pero soberbio Muy difícil Por cierto Este tiene Su rollo que es un burtazo Pero el otro Es otro tipo de dificultad El otro es otro tipo de dificultad Es mucha estrategia Lo que tienes que utilizar en el otro juego Aquí tiene la defensa del guerrero Que cuando te vengan unos pocos enemigos El guerrero se carga Y no es a lo que se carga Pero En Abe va él solo en pelotas Y tiene que ir escondiéndose Y tiene que ir pues eso Cantando Para poder matar a los enemigos Está muy bien Lo tengo en el canal Tengo prácticamente la serie entera subida Aquí en el canal de Abe Odyssey Lo que pasa es que el final Todavía no lo he terminado Porque como me empoco con uno a cosas Me empoco con otro vídeo Me empoco con otro juego Me empoco Pues al final se queda alguno Sin terminar Que es lo que suele ocurrir En estas cosas Pero que lo tengo ahí pendiente De acabarlo Esa serie a terminar A mi me gusta acabar Todo lo que empieza Pero es que no tengo tiempo No tengo tiempo Y tampoco quiero dedicarme mucho tiempo A subir vídeos de lo mismo Si os fijáis Voy cambiando Cada dos vídeos Meto otro de otro juego Y voy ahí Ahora ya Hasta el día 26 Que sale El de Monster Hunter Que lo tengo pedido Se lo tengo pedido Y voy ahí Y voy a arkadaşlar Nos vemos que no lo he Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto para lanzar la rana... Esto, esto es lo que hay que hacer. Ah, esto, esto, esto. Salta, sal. Ah, lo he hecho mal. Esto lo que había que hacer era saltar ahí... Para poder cruzar por encima de la rana. Pero, ¿cómo... ¿Cómo hago yo esto? Ya no... No sé cómo va. Lo he hecho tan rápido antes al empezar que no... No me he dado cuenta cómo va esto. A ver qué hay por aquí, quieto, aquí se puede bucear, ¿no? No sé. No sé. No sé. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo va esto, hombre? ¡Gracias! ¡Hala! ¿No? Vamos a subir ahí Y cago en la madre Que la parió Ofu, aquí mira los nervios Vamos a dejarlo a un lado Vamos a templarnos Tranquilo Eh, eh, ¿qué pasa aquí? Me cago en la madre Que parió esto Por eso el juego lo ponen tan bien Porque es que está muy bien No es hacerle propaganda a nada A mí, a esta gente De que conozco yo a esta gente De nada, ¿no? Pero tengo que reconocer Que está muy bien Estoy probando, ¿eh? Esto seguramente no sirve para nada Lo que yo estoy haciendo aquí ¿No? No, no, no. Esto no me sirve para nada lo que estoy haciendo El santo guard grande no lo hace O por lo menos no sé cómo hacerlo Si intento pasar para la derecha me va a coger el fuego y me va a mandar a donde yo me sé Vamos a ver si lo podemos tapar con este Podemos los objetos darle vuelta y eso como veis Yo creo que el mago es la parte fundamental aquí El mago y el guerrero Luego Zoya es más de salto O más de utilizar la distancia o las flechas a hacer caer cosas O sea que yo creo que el mago es el primer protagonista diría yo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.